La zona centro de San Ignacio Cerro Gordo quedó convertida en un complejo deportivo este fin de semana. Durante sábado y domingo los habitantes del municipio más joven de Jalisco disfrutaron de una sana convivencia a través de una serie de actividades deportivas en las que practicaron fútbol rápido, voleibol, básquetbol y ajedrez y dominó gigantes. La iniciativa del gobierno tiene como objetivo la activación física de los ciudadanos. Este evento se logró gracias a las gestiones del municipio con el CODE Jalisco y se estima la participación de entre 300 y 500 habitantes. Gracias a las gestiones del presidente municipal, licenciado Alberto, la regidora Marta Hernández y tu servidor pudimos gestionar para que el CODE nos hiciera a favor de traernos esta feria deportiva Feria por tu bienestar, creo que así le llama CODE para que nuestros niños, jóvenes y padres de familia tuvieran un rato de esparcimiento y diversión aquí en la Plaza de Armas de San Ignacio Cerro Gordo. Cada ocasión que hemos tenido este tipo de eventos con el apoyo de las instituciones gubernamentales y desde luego con el apoyo del presidente se nos ha dado muy bien, la gente ha respondido muy bien. Yo creo que es importante que este tipo de eventos los tengamos más seguidos para bien de nuestra población.